Durante el fin de semana, un padre disparó a sus dos hijos pequeños, matando a uno de ellos antes de suicidarse en su casa de Montana. La oficina del Sheriff del Condado Mineral respondió a una llamada del 911 cerca de Sandy Rogers poco antes de las 5 de la tarde del sábado. Los agentes encontraron a Anthony Dasher, de 37 años, y a su hijo de 7 años, muertos por heridas de bala. El niño más pequeño de Dasher, de 4 años, fue encontrado con vida, pero con una herida de bala. El menor fue trasladado rápidamente en avión hasta un hospital de Spokane, en el estado de Washington, donde aún permanece con soporte vital. Los investigadores creen que Dasher fue quien disparó contra sus hijos antes de dispararse a sí mismo. La policía de Montana ha calificado el incidente como un asesinato suicida.